La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Desde México, 01-800-681-1847 Ahora, continuamos con más Perfecto, estamos de regreso en el programa de Los Desvelados Por supuesto, líneas telefónicas siguen abiertas Es el 562-904-4822 de la República Mexicana, 01-800-681-1847 A través de las redes sociales nos localizan en Twitter bajo Los Desvelados En Facebook, Los Desvelados, Víctor Camacho Bueno, pues ya estamos listos, como les mencionaba Vamos a hacer un enlace hasta... La ciudad de Querétaro Hasta la ciudad de Querétaro Ellos son conductores del programa Factor Desconocido Así que nos da muchísimo gusto saludar en esta noche de madrugada Arturo León y a Vanessa Álvarez Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, Víctor Y a todos tus radioescuchas Gracias por permitirnos compartir con ustedes Todo lo que es la información del fenómeno OVNI Al menos aquí en Querétaro Claro que sí, ¿no? Es un placer enorme saludarles a ustedes Arturo y Vanessa Y sobre todo pues agradecerles que estén un ratito con nosotros Pues dejándonos conocerles y conocer toda la información Que ustedes han estado investigando y recabando ya durante un buen tiempo Sí, mira, déjame comentarte que bueno, aquí Querétaro En últimas fechas se ha caracterizado por brindar gran cantidad de videos Y de información con respecto al fenómeno OVNI Uno de estos casos importantes que ha cobrado relevancia nacional Es el caso del municipio de Peñamiller Que es, bueno, este caso es avalado por autoridades de este municipio Donde tuvieron, bueno, varios, no varios Sino un avistamiento bastante importante en una de las localidades de por allá Creo esto, ustedes lo investigaron Y sacaron toda la información correspondiente A un de los reportes que se hicieron allá de manera gobierno, ¿no? Allá en Querétaro Sí, cierto, mira, como tú sabes Y bueno, para el público radio escucha Nosotros tenemos aquí en Querétaro un programa que se llama Factor Desconocido Gracias a esto, bueno, nosotros recibimos gran cantidad de información De las personas y también de nuestros compañeros reporteros Déjame comentarte que nosotros nos dimos cuenta de este caso Por comentarios de los mismos compañeros reporteros Que a manera de broma lo estuvieron comentando Pero nosotros decidimos llamar al municipio Y ponernos en contacto con las diferentes autoridades Que supuestamente habían tenido que ver con este avistamiento Y cuál fue nuestra sorpresa Que, bueno, pudimos contactar al director de Tránsito y Seguridad Pública del municipio A un regidor, al delegado de esta comunidad Donde, vaya, nos comentaron Que efectivamente habían tenido un avistamiento De un objeto volador no identificado Y bueno, pues nosotros nos dirigimos El día 11 de mayo El día 11 de mayo para darle seguimiento a este caso Y cuál fue nuestra sorpresa Que efectivamente Gran parte de la población Aparte de las autoridades Había sido testigo de este avistamiento Ahora, bueno, antes de entrar directo al caso de Peña Miña Ustedes conducen este programa de Factor Desconocido, ¿verdad? Cierto ¿Cuánto tiempo tienen conduciendo ya este programa? Este programa ya tiene aquí en el canal Tiene aproximadamente un año y medio Sí, un año y medio Pues precisamente en uno de esos congresos Que fue el de Morelia Sí Me di cuenta que iban a estar ustedes Porque tenían precisamente un caso muy interesante De Peña Peña Milla, ¿verdad? ¿O Peña Miller? No, Peña Miller Peña Miller Exactamente Y bueno, pues después de esto Ya no supe si habían ido o qué pasó Y fue que empecé a buscarles Y afortunadamente pues pudimos dar con ustedes ¿No, Arturo? Sí, fíjate que bueno Nos hizo el favor de invitarnos Al tercer congreso OVNI Paranormal Precisamente ahí en la ciudad de Morelia Ajá Bueno, nosotros estuvimos presentando el caso de Peña Miller Así como varios videos que nos han hecho llegar Las personas que ven el programa de Factor Desconocido Aquí en Querétaro Ajá Y fíjate que bueno Se presentaron ahí Al igual que Bueno, mucha más evidencia Que también Nos compartieron Nuestros compañeros de Morelia Y gente también de investigadores De la Ciudad de México Ok Entonces A través de este caso Como tú nos estabas mencionando Llegó precisamente la información Por compañeros Que les habían mencionado Que algo había ocurrido, ¿verdad? Claro Por compañeros reporteros Que como te comentaba Lo manejaron a manera de broma Ajá Nos comunicamos ahí Al municipio de Peña Miller Déjame comentarte Que este municipio Ya está en lo que es La Sierra Gorda De aquí del estado de Querétaro Es una zona Bastante Complicada Para llegar Porque son muchas curvas Y voladeros Y diferentes Este Vamos Zonas De terrafería Entonces Es muy complicado Llegar Pero nosotros Nos dimos a la tarea De ir en busca De estos testimonios Ajá Y bueno Pues nos encontramos Con que efectivamente Había Había ocurrido Algo Un avistamiento De un objeto volador No identificado Y donde también Diferentes instituciones No sé La policía Inclusive el ejército Estuvo ahí Un día después A las siete de la mañana Revisando el lugar Y pues no No encontraron Nada Tuvimos la oportunidad De hablar Con diferentes testigos Uno de ellos Como te comentaba Es Ricardo Alvarado Director de seguridad pública Ajá Jesús Martínez Que es regidor De ahí Del municipio De Peñamiller Donde ellos Fíjate que les pasó Algo muy curioso Ellos por costumbre Llevan Su cámara de video Porque en un principio Pensaron que este objeto Era una avioneta En actividades ilícitas Ok De narcotráfico Sí, sí, sí Entonces Pues ellos Por costumbre Llevan su cámara de video Y sus radios Entonces cuando Este objeto Ni siquiera Ellos Me comentan Ni siquiera Se estrella Sino se Se estaciona Vaya Encima de un cerro Pues resulta Que lo quisieron grabar Y no pudieron ¿Que la cámara Que se apagaba? La cámara no prendió Ok Cambiaron la pila Pusieron otra pila Y tampoco Quiso funcionar Así como ellos Otras cinco personas Quisieron hacer lo mismo Y tampoco Tampoco pudieron Este Grabarla A la hora De quererse Comunicar Con diferentes Elementos De la policía De este municipio Igual El radio También Sonaba Pura Pura estática Y pues les fue Bastante difícil Comunicarse Con elementos Vía radio ¿Ellos a qué distancia Estaban de este objeto? Mira Estaban aproximadamente Fíjate Era aproximadamente Un kilómetro De donde ellos Lo estaban viendo El objeto Era aproximadamente Un kilómetro ¿Esto a qué horas Del día Era más o menos? Era aproximadamente Este avistamiento Empezó a las Nueve de la noche Y terminó Aproximadamente A las Una y media Dos de la mañana Ellos Inmediatamente Al ver este objeto Fueron A hacer el recorrido Pero déjame Comentarte Que en esta zona De la Sierra Gorda Es muy Como te comento Es muy difícil De accesar Por vehículos Entonces tuvieron Que ir a caballo Y a pie Entonces En lo que llegaban Pues prácticamente Se llevaron Todo el tiempo Del avistamiento Porque tenían Que rodear Varios cerros Y subir Y bajar Colinas Y demás Entonces Al llegar al lugar Pues muchos Decían No pues es que fue Un incendio Es que si se estrelló Un meteorito Y demás Pues no No encontraron Ni huellas De que se había quemado El pasto Árboles Árboles Derrumbados No encontraron Absolutamente nada Al otro día A las 7 de la mañana Llegó el ejército Para hacer un recorrido Y ellos mismos Este Constataron En un acta La cual Desafortunadamente No nos permitieron Ver Tampoco nos Permitieron Entrevistar Al coronel Que iba encabezando Este Este recorrido Ellos pudieron Constatar Que efectivamente No había pasado Absolutamente nada Pero que La mayoría De las personas Si había visto algo Déjame comentarte Que esta comunidad Tiene alrededor De 800 900 Habitantes Y prácticamente Más del 50% De la población Vio este objeto Cuando nosotros Fuimos Al azar Y te lo digo Con toda sinceridad Al azar Tocas en cualquiera De las puertas De las puertas De las casas Y te dicen Exactamente lo mismo Ok Este objeto Pasó encima De esta población O que es lo que La gente te comenta La gente me comenta Que llegó y se estacionó Y que pudieron observar Que era un objeto De gran luminosidad El director De tránsito Y seguridad Pública Ricardo Alvarado Él tuvo la oportunidad De observarlo Con unos binoculares Ok Entonces Él de hecho Nos hizo un dibujo En el cual Nos muestra Un objeto circular Un objeto circular Y dentro de este objeto Varias esferas Que giraban En el sentido De las manecillas Del reloj Entonces Dice Sinceramente Yo no Conozco Un aeronave Que pueda hacer eso Aparte No emitía ningún ruido La gente Cuando vio Que este objeto Se estacionó En este cerro No escuchó Ningún ruido No escuchó Ninguna explosión No escuchó Absolutamente nada Simplemente llegó Y se estacionó Y tuvieron la oportunidad De verlo Ok El acceso A la información Que ustedes tuvieron Fue de actas Levantadas Por el departamento De tránsito Correcto De hecho Nosotros Le solicitamos Al director De tránsito Y seguridad Pública Que nos Diera Una copia De la bitácora De los oficiales Y del reporte Que le hizo Al presidente Municipal Él Inmediatamente Nos hizo No una copia Sino una Original Arturo rapidísimo Vamos a nuestra Pausa Regresamos Para seguir Platicando Contigo Y más adelante Tenemos a Vanessa Álvarez También de factor Desconocido El programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Así es Seguimos aquí El programa De los desvelados Por supuesto Líneas telefónicas Ya conocidas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Redes sociales Nos localizan En Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Bueno Seguimos en esta noche Y precisamente Tenemos a Arturo León Y Vanessa Álvarez De factor desconocido Arturo Impresionante Estamos aquí Platicando Fuera del aire De la información Que nos estás dando Y pues realmente Es difícil A veces encontrar Que haya un registro O un papel oficial Que diga Algo acerca De un avistamiento ¿No? Sí, es bastante Difícil Y bueno Según Lo que me comentan Mis compañeros Investigadores Aquí en México Este caso De Peñamiller Se ha convertido En uno de los tres Más importantes Con registro Oficial Hay que recordar Que en el 2001 Me parece En la vocacional 8 En la Ciudad de México Varios policías Tuvieron la oportunidad De prácticamente Seguir A un objeto Volador no identificado Que aterrizó Como te comento En una escuela En una escuela Febrero 14 14 de febrero Exactamente Posteriormente Y creo que es El más importante El caso De la Sedena De la Fuerza Aérea Donde varios objetos Voladores no identificados Son registrados Por cámaras infrarrojas De la De la Fuerza Aérea Y el tercero Bueno Pues viene a ser El caso de aquí De Peñamiller Que bueno Cobró ya relevancia Nacional Y ahora internacional Ya con tu programa No, no, no Pues es importante Te digo Porque pues la gente Se da cuenta De que realmente Están sucediendo cosas Y que las autoridades Están dando cuenta De esto Que es lo importante Porque antes Pues querían tapar El sol con un dedo Y simplemente Quedarse callados Cierto Y no solo las autoridades También afortunadamente Al menos aquí en Querétaro También las universidades Y los medios de comunicación Se están abriendo A todos estos temas Ahora No te mencionaron Más o menos Cuál sería El diámetro O el tamaño De este objeto Si vieron seres Bajar de esto No, no, no sé Más información De este aterrizaje De este avistamiento Sí, mira No vieron nada Aparte de este objeto No vieron bajar seres No vieron otra actividad Más que este El estacionarse De este objeto El diámetro Realmente no No, no, no lo comentaron De esa área Menciona haber tenido Avistamientos En ese lugar Sí, sí, sí Nada más Que bueno Pues lo Lo llamaban El famoso fenómeno De las brujas Ajá De verlo Como de tener La experiencia De que las cámaras No, no le No les funcionaran Sin ninguna explicación Aparente Este lugar Es boscoso Es semidesértico ¿Cómo es esta área? Es boscoso Es boscoso Es vamos Es alto Sí Está como a dos horas De Peña de Bernal Ok Cruzas Peña de Bernal Y a dos horas Está esta localidad Ajá Pues tú sabes Que Peña de Bernal Pues es uno de los lugares También característicos Del fenómeno ovni Y de otras cosas ¿No? Sí, de hecho Hemos recibido varios videos De ahí de Peña de Bernal Nosotros hemos tenido La oportunidad también De videograbar esferas Bueno Objetos voladores No identificados Que nos indican Que bueno Peña de Bernal Es un lugar Verdaderamente magnético Obviamente Pues sí Hay personas Que se tratan De manipular La información De hacernos creer Cosas que no son También de ahí De Peña de Bernal Pero creo que Gran parte De lo que se dice De Peña de Bernal Es verdad Es cierto No han tenido La oportunidad De llegar al lugar Donde ocurrió Este aterrizaje ¿Verdad? Sí Nosotros Obviamente Por varias horas Caminando Ahí en la sierra Llegamos al lugar No encontramos Ninguna huella De aterrizaje Ninguna quemadura Lo que sí se nos hizo Pues extraño Es que bueno Una de nuestras brújulas No una Sino varias De las brújulas Pues prácticamente Se volvieron locas Como si hubiera Un tipo de magnetismo Exactamente Pero bueno Yo en lo particular Igual puede ser Por otras causas Déjame comentarte Que esta Que esta localidad Cuenta con tres minas Que dos son de plata Y una es de oro Entonces no sé Si realmente Tenga que ver esto Con el magnetismo Del área Pero de que hay De que hay magnetismo Ahí en Peñamiller Donde supuestamente Estuvo este objeto Si si hay Bastante magnetismo Pues suena Suena interesante Y bueno Afortunadamente Ustedes Estuvieron detrás De la investigación De este caso Que no se perdió Y que de alguna manera Pues ya se ha dado Conocer esta información Que es lo importante De esto De que se dé cuenta La gente De que están ocurriendo Este tipo de Actividades Y que pues Afortunadamente Hay registro oficial De esto Que es lo que se busca Siempre Algo que pueda Pues dar base A este tipo De investigación Y al testimonio De las gentes Exactamente Y fíjate que bueno En lo particular Nosotros creemos Que aparte De los testimonios Del director De tránsito Y del regidor Pues está El testimonio De las personas Que en lo particular Como te comento Son honestos Te voy a decir Por qué Porque si ellos Quisieran realmente Salir de donde están Tener algún tipo De retribución económica Te aseguro Que ya hubieran Explotado esas minas Y sabes Que es lo chistoso Que no quieren Explotar estas minas Por temor A contaminar Sus mantos acuíferos Oh si Exactamente Entonces estamos Hablando de una calidad De personas Impresionante Entonces Ponen En primer lugar Lo que es el agua El recurso natural Que el recurso económico O el beneficio Que les pueda traer La explotación De estas minas Entonces Por tal motivo Creo que los Testimonios De las personas De Peña Millar Es totalmente honesto Increíble Pues yo creo Que es importante Y te digo Es gente humilde Es gente sencilla Que pues también No tienen Nada por qué Andar mintiendo O buscando Publicidad De alguna manera Exactamente Exactamente Yo creo que Eso es importante Pues Arturo Yo creo que También la parte Fundamental Del programa Pues es Vanessa Exactamente Déjame Te comento Que bueno Como te platicaba Hace unos momentos Aparte de las instituciones Oficiales De seguridad También las universidades Se han estado abriendo Al fenómeno OVNI Déjame comentarte Que Vanessa Es la primera estudiante Aquí en el estado De Querétaro Y me atrevería A decir que De todo México Que se ha graduado De la Universidad Autónoma De Querétaro Con su tesis Dedicada A lo que es El análisis De las fotografías Del fenómeno OVNI Entonces Pues Tesis Ya que mejor Que te explique En que consistió Esta tesis Y pues su trabajo Yo creo que Sería muy muy Interesante esto Así que vamos a Dar la bienvenida A Vanessa Álvarez También parte Importante Del equipo De Factor Desconocido Vanessa Que tal Como estas Muy buenas noches Muy buenas noches Como están todos Por allá Muy bien Vanessa Nos da gusto Saludarte Y gracias por estar Con nosotros Un ratito En el programa De Los Desvelados Si ya me dieron Aquí la oportunidad De hablar No 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 Vamos a platicar Interesado No no vamos a platicar Contigo también Vanessa Nada más que estoy Esperando hacer el corte Aquí también Para no interrumpir Porque va a ser Muy interesante Que nos platiques Por qué decidiste Hacer tu tesis En eso No sé A mí nunca se me hubiera Ocurrido hacer algo así Y hubo muchos problemas Oh sí Pero ahorita Es más Vanessa Espérame un segundito Ahorita regresamos Para que nos cuentes Bien el chisme Es que no nos gusta Y regresamos contigo En esta noche En el programa De Los Desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque Los Desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Perfecto Seguimos aquí En el programa De Los Desvelados Una noche muy interesante Y por supuesto También le recordamos Que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Perfecto Recuerden Sigan enviando También sus mensajes A través de las redes sociales En Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Bueno pues esta noche Están con nosotros Los conductores De Factor Desconocido Estamos platicando Con Vanessa Álvarez Vanessa te encuentras ahí Si por aquí Ahora si Vanessa pues gracias Por esperarnos un ratito Entonces nos estaba Platicando Arturo De que decidiste Hacer tu tesis Acerca de Cómo estudiar Las fotografías De OVNIS Mira más que nada Este Yo llevé Bueno estudié La licenciatura En informática En la Universidad Autónoma De Querétaro Ok Entonces este El tema Bueno el título De la tesis Es procesamiento De imágenes Para el reconocimiento De fotomontajes Con aplicación En fotografías De OVNI Entonces este Bueno a grandes rasgos Los puntos Que Que toco En mi tesis Es la historia De la fotografía Lo que es El fotomontaje O lo que se entiende Como fotomontaje Algunos de los casos Más importantes En la historia Del fenómeno OVNI Ok Lo que es El procesamiento De imágenes Un caso de estudio De aquí De Querétaro Y pues al final Este Las conclusiones Y que fue lo que te dijeron O sea cuando tu presentaste esto Que fue lo que te dijeron Las personas de la universidad Pues estuvo medio difícil Porque Ajá Poder resaltar Características Que a nosotros Nos interesan O ponerla De cierta forma Que Que nos sirva Para algo Por ejemplo O sea Puedes tomar Una foto Con mucha neblina Entonces quitarle Esa neblina Y dejarla Más visible Ajá O si es una foto Muy oscura Aclararla más Para que se puedan Ver bien Los elementos Que están en la fotografía Claro Entonces A grandes rasgos Es el procesamiento De imágenes Ajá Entonces A mí Me interesaba mucho Lo del fenómeno ovni Sabía sobre Las O sea Fotografías Y videos Sí Entonces Cuando Llevaba esa materia Pues dije Yo quiero analizar Fotografías de ovnis Ajá Porque también Pues se ha dado el caso En que Hay veces que se presentan Evidencias Como verdaderas Y después resulta que Nada que ver Que no son ciertas Claro Que fue Un truco Un montaje Una maqueta O algo así Claro Entonces Más que nada Ese fue Mi motivo ¿No? De Yo quiero hacer algo Sobre esto Claro Y le platiqué A mi director De tesis ¿No? Al principio Nosotros queríamos Reconocer El objeto Dentro de una fotografía O sea Esto quiere decir Si no se trataba No sé De un avión O de un globo O otra cosa ¿No? Conocida Pero ahí sí Me metí en muchos problemas Porque me decían Bueno pues es que O sea ¿Tú cómo vas a A poder Decir No pues es que Se trata de un ovni Si no hay Algo establecido ¿No? Ajá Entonces Le dimos muchas vueltas Lo tratamos Y todo Y decidimos Irnos por lo que es El fotomontaje O sea Ver dentro de la fotografía Si no existe Alguna manipulación O sea No tanto buscar Si era una foto Original Sino buscar Fotos Fotomontajes Sí Bueno De una fotografía Decir Si no se trata Si no tiene alguna alteración ¿No? Si es un montaje Y poder decir Que es una fotografía Real O sea Que los objetos Que están dentro De la imagen Fueron tomados En Al momento ¿No? Claro Que no se pusieron Después ¿Y cuántas fotografías Utilizaste para Para hacer este Este procesamiento De imágenes? Mira Se utilizó Una fotografía De un caso De aquí De San Joaquín Donde aparece Un ovni Y Esa Bueno Ya la han analizado La tomamos Como verdadera Y aparte de esas A partir de ellas Hicieron cuatro Fotomontajes Por medio De Digital O sea Fotomontajes digitales Se hizo una maqueta Suspendida por un hilo Sí Y otra Pegada Sobre una fotografía Un recorte De un objeto O sea Que en total Fueron como Siete fotografías Las que se estuvieron Analizando Ajá De esa misma Ajá De esa misma De esa misma Y utilizaste otra fotografía Y utilizaste otra fotografía más O nada más esa No Ahorita nada más Nada más Esa fue la que La que estuvimos Analizando Analizando Sí Y por ejemplo Esta Esta información La información que tú Recabaste en tu tesis Y la manera en que Investigaste esta fotografía Lógicamente esto te va a ayudar Para analizar fotografías Que se han dado a conocer ¿No? Sí Sí porque Bueno Gracias a este Estudio que hice Primero en el capítulo De fotomontaje Ajá Bueno se pone todo Lo que es un fotomontaje O sea que básicamente Es la composición De una fotografía A partir De dos o más Más fotografías ¿No? Ajá Se dice Para que se han estado Utilizando Que la mayor parte Es para Medios de publicidad Ok Y también Se sacan las características Que determinan Cuando en una fotografía Hay un montaje Que estas características También fue muy difícil Porque Yo tuve que acudir Con los expertos En fotografía Para que ellos Me pudieran decir Porque No hay nada escrito ¿No? Todavía No hay nada establecido Un montaje Es Es Y se puede descubrir Por esto y esto y esto O sea eso fue ya Experiencia de De los fotógrafos Claro Y Las características Este Que me decían Bueno sabes que Tienes que Checar los bordes Porque cuando se Hacen montaje Los bordes Parecen como Recortados Al respecto Del fondo También las sombras O sea las sombras Tienen que Ahora sí que Coincidir De acuerdo A donde Estará La fuente De iluminación La fuente De iluminación La fuente De iluminación De tu fotografía También tienes que Ver las perspectivas El grano De la imagen Debe coincidir En todos los elementos Y bueno Es una serie De características Que tú Puedes Descubrir Para ver Si es una fotografía Real O se trata De un montaje Y entonces O sea Es muy interesante Aparte En el capítulo De los ovnis Se pone Los casos Más importantes Dentro de la Historia del fenómeno Ovni Y también Ahí Bueno Va sacando Características De las fotografías Que se han podido Recabar Como bueno Colores Formas También Es muy importante La investigación De campo Que realizan Los investigadores Porque la investigación De campo Pues te dice Mucho Cuando tú Entrevistas A tus testigos Visitas Los lugares Ves Donde se reveló Las fotografías Vas sacando Mucha información Que a ti Te puede decir Si ese caso Es real O no lo es O te están mintiendo Entonces Ya cuando tú Tienes la certeza De que Es algo Que si es cierto En un principio De cuentas Puedes seguir Con la otra parte Que es El análisis De la evidencia De las fotografías Claro Pues va a ser muy interesante Que analices Las de Billy Mayer Que son De las más conocidas Las de Carlos Díaz También Para mí Una de las fotografías Más bonitas Que hay De estos objetos Pero ya ves Que hay muchas dudas De mucha gente Si claro Pues si Es importante Analizarlo Más que nada Yo creo Que es una Herramienta Que todos Los investigadores Que se dedican A este fenómeno Pueden utilizar Para Pues ahora sí Que dar un poquito Más de validez A lo que están Haciendo Y bueno Como te comentaba Arturo La idea también Es estandarizar Metodologías Una metodología De investigación Y de ahí Seguirnos Porque también Fue uno De los problemas Con los que yo Me enfrenté De que bueno Dije bueno Yo quiero analizar Fotografías Del fenómeno OVNI Pero Que hay de esto O sea Quienes son los que Están investigando Sobre esto Quienes Analizan O sea Realmente aquí En México Es muy poca La gente Que está haciendo Este tipo De análisis Acá en los Estados Unidos Uno de los que Siempre Están dentro Del análisis Jim Delatoso No sé si has Escuchado de él Ahí en Phoenix Parecer Bueno Tuve la oportunidad De contactarme Por ahí Con él Y me pasó Algunos tips Por ahí Pero si te digo La finalidad De esto También Al menos Lo que a mí Me gustaría Es unificar Metodologías Y poner Algunos estándares Porque bueno Por ejemplo Yo analicé Una fotografía Pero es Una fotografía Donde Es de día El paisaje No hay muchas nubes El objeto Se ve muy claro Entonces Para eso O sea Tú llevas Un procedimiento O un análisis Pero por ejemplo Si vas a analizar Una fotografía De noche Pues es Totalmente diferente O sea Cada fotografía Tiene su Su procesamiento Este muy particular Dependiendo De las características Que Que esta tiene Es muy interesante Todo esto Vanessa Nuevamente vamos a hacer La pausa Pero regresamos Para así Platicando contigo En esta noche Tenemos a Arturo León Y Vanessa Álvarez De Factor Desconocido En el programa De Los Desvelados Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas Quiero que entramos de lleno En nuestra segunda hora De programación Transmitiendo en vivo En directo Para todos ustedes A lo largo y ancho De la Unión Americana Partes de la República Mexicana Por supuesto Las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 562-904-4822 De la República Mexicana 0800-681-1847 Así es A través de las redes sociales Nos localizan en Twitter Bajo Los Desvelados En Facebook Los Desvelados Víctor Camacho Esta noche Bueno En la primera hora Tuvimos Tenemos a los muchachos De Factor Desconocido Un programa Que se transmite Precisamente En el área De la ciudad de Querétaro Con Arturo León Y Vanessa Álvarez Y bueno Nos están comentando Algunos casos interesantes Y sobre todo Pues conociéndolos Yo creo que es una charla Así muy informal Para que ustedes Puedan conocer A estos A los muchachos Y bueno Pues darnos cuenta Por ejemplo El trabajo de Vanessa De que Pues para graduarse O recibirse Pone esta tesis Imagínate tú Poner una tesis De procesamiento De imágenes Para localizar montajes De fotografías De ovnis ¿No? A decir los maestros Oye pues qué onda ¿No? ¿Qué qué es eso? Imagínate dijera ¿Por qué se escogió ese tema? Sí, no, no Algo que está Fuera de onda ¿No? Entonces Pues sí Se la pasó Negras Precisamente Vanessa Al respecto ¿No es así Vanessa? Sí Sí, de hecho No me querían aprobar La tesis Pero Pero ya salió Por ahí Entonces ya Porque los maestros No, que cómo Vas a hablar de eso Que no Ajá Tú sabes Pero salió todo bien Y te graduaste entonces Sí, sí Ya Ahora sí ya soy licenciada Licenciada en informática Licenciada en informática ¿Y cuáles son tus planes entonces Vanessa? O sea, ya estás graduada Ya hiciste tu tesis Estás en factor desconocido ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues mira A mí me gustaría Seguir adelante Con Con el análisis De las fotografías Ajá Porque como te comentaba O sea Creo que la gente Merece Que les demos respuestas Ajá Y que Que sean las respuestas Más apegadas O sea, que sea la verdad Si Si se trata De De un fraude O de un Truco O algo Pues decírselos ¿No? O sea No tratar de De mentirle a la gente ¿No? Ajá Y Más aparte Creo que Esto Es una herramienta Muy importante Para los que se dedican A la investigación Del fenómeno ovni Ajá Para que también Ellos Tengan Bases ¿No? Para presentar Algún caso O desecharlo Porque Lamentablemente Así como Está creciendo La tecnología Pues está ya Al alcance De De todo mundo Claro Y es muy fácil Este En estos días Hacer Pues fraude Sí, fraudulentas Fraudulentas Y lo más triste Es que hay Investigadores Que se prestan A esta situación Del fraude Ajá Que eso es lo más triste ¿No? De que de repente Sabiendo de que es material Que no es Este Verdadero ¿No? O válido Pues aún así Lo presentan Por lo mismo De que pues la gente No sabe también Lo que está mirando ¿No? Sí, claro Y pues Yo siento que Que la gente Merece que Que les digamos Lo que está pasando ¿No? Porque también después Por eso Este Dicen No, pues es que no es cierto Eso ¿No? Ajá Porque Por todo lo que hay Hay ¿No? Pero pues sí Este No podemos decir Que Que no hay algo De cierto en esto ¿No? O sea Que está pasando algo Está pasando algo Claro Entre todo esto Hay algo ¿No? Sí, sí Entre todo esto Pero fíjate Que interesante Que bueno Que estás tú Ahora sí Que buscando la aguja En el pajar ¿No? Sí Porque es importante O sea Necesitamos gente Que así como tú Que tenga ese ánimo Ese entusiasmo Y que pueda formar Esa metodología Como tú lo mencionaste Ajá Y que Y como tú mencionas O sea Ese va a ser un recurso Muy importante Para las personas Que se dedican a investigar Y bueno Ya está analizada La fotografía Y estos son los resultados De una persona profesional ¿No? Sí Entonces No sé Lo que te estaba comentando Fuera del aire Piénsalo Porque se necesita Se necesita alguien Que pueda ayudarnos En ese sentido ¿No? Y alguien que sea de confianza Que esté abierta A Pues analizar todo esto Y dar realmente Lo que es ¿No? Yo creo que sí Sería una muy buena herramienta Y ojalá que lo pienses Y se podría hacer algo Muy bueno Con tu trabajo Y sobre todo Pues Lo que tú estás buscando ¿No? De tratar de tener Una base de datos Y poder analizar Ya con Factores Y hechos Las fotos ¿No? Sí Que este trabajo O sea Va empezando Y todo Pero que siga creciendo ¿No? Y que Que sea una aportación Para el Ahora sí que el estudio Del fenómeno OVNI ¿No? ¿Y por qué tu interés de esto? O sea Que Has visto algo Te pasó algo Nada más por Por gusto Mira Bueno Yo este Tenía un hermano Se llama Suri A él le gustaba mucho Esto del fenómeno OVNI De hecho Este Cuando yo estaba más chica Así como que Ay Están locos ¿No? Pero Después de que Él falleció Sí Yo he tenido Algunas Este Experiencias He visto algunas luces En lo que es El Marqués En la Cañada Aquí en Querétaro También Una vez Yo Entraba en la escuela En la mañana Entonces Me paraba A prender El calentador Y vi Una Estrella Yo la vi así Como una estrella Pero muy grande Entonces dije No Pues es una estrella ¿No? Pero se veía Muy grande Muy grande Entonces Me metí Agarré la cámara Y me puse a grabarlo De hecho Este Es interesante Este video Porque Pasa un avión Por la parte de abajo Pero entonces Eran Yo creo Como las 6 de la mañana Más o menos Y todavía estaba Obscuro Lo grabé Por Unos minutos Porque tenía Que Arreglarme y todo Sí Pero después Ya que me voy A la escuela Seguía Ya había amanecido Para esto Y seguía Esa estrella Y muy grande Y tengo O sea Los dos momentos ¿No? Obscuro Y cuando está Más claro Y no Yo lo dejé Así como que Al olvido Posteriormente Después Se lo mostré Arturo Y me dice Es que Es que no era Una estrella ¿No? Porque A esas horas A lo mejor Si en la noche Lo podías haber Confundido Con estrella Pero ya Después de que Amanece A las 7 O sea Ya no era Para que estuviera En esa misma Posición Sí Y que se viera Con esa intensidad De luz Entonces Así como que Ah pues bueno Y Otras Cosas también Que me han pasado Ahí en la cañada Recuerdo De Una vez que estaba Con una mía Estamos platicando Por cierto Así de ovnis Y eso No pues es que Yo no creo Nada de eso Que no sé qué Y en eso Vemos Como si fuera La luz De un helicóptero Venía como Descendiendo Hacia nosotros Y de repente Agarra Y Y se va O sea Se desaparece Y Pues si nos quedamos Así como que De hecho Ella me dijo Pues qué fue eso No sé O sea Tú no crees De nada Pero O sea Sí me ha Tocado Ver algunas Cosas Extrañas Y También por eso Mi interés Esa curiosidad De De saber Qué es Qué pasó Claro Qué es lo que Está pasando Y ahora Como factor desconocido Cómo te sientes Al presentar Estos casos Pues muy bien Porque Podemos compartir La La información Lo que está pasando Porque Era lo que yo le comentaba Arturo O sea Aquí en Querétaro La gente Le ha tocado Muchas cosas Pero como que Son un poco cerrados O sea Todavía Como que existe Ese miedo De que Si lo cuento Me van a tomar De loco Yo creo que Donde quiera Donde quiera Una aquí También de repente Y entonces Factor desconocido Es una oportunidad Para poder Nosotros Expresar Así que Lo que hemos Vivido Poder Compartir Con la gente Lo que está pasando Aquí en Querétaro Y pues Sí Yo me siento Muy bien De poder participar En este programa Yo creo que Es un buen reto El que Los dos tienen De sacar adelante Esto Ya año y medio Pues Quiere decir Que el trabajo Que están haciendo Está muy bueno Y que la gente Los ha aceptado Muy bien Y yo creo que Eso es lo importante ¿No? El presentar Todo este tipo De información Y que la gente Vea que hay una Realidad diferente A la que Pues nos hacen Ver todos los días ¿No? Sí, claro Y además Bueno, nosotros También nos vamos Dando cuenta De que De que hay Muchos casos Aquí En Querétaro Y muchos casos También Tanto recientes Como Como ya Este muy De tiempo De muchos años Atrás ¿No? Que la gente Tenía guardados Por lo mismo ¿No? De que Dicían Aquí como Perfecto Vanessa Rapidísimo Nuevamente vamos A tener que hacer Nuestra pausa Pero regresamos Para seguir platicando Con Arturo León Y Vanessa Álvarez Conductores del programa Factor Desconocido El programa De los desvelados Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En los desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Ok, rock Seguimos aquí En el programa De los desvelados Saludos a toda nuestra gente Que está en este momento Pues en casa Gracias por dejarnos Acompañarles Les recordamos Que las líneas telefónicas Siguen abiertas Es el 5629044822 De la República Mexicana 018006811847 Así es A través de las redes sociales Nos localizan en Twitter Bajo los desvelados En Facebook Los desvelados Víctor Camacho Pues una noche muy interesante Con los conductores Del programa Factor Desconocido En el estado de Querétaro Que por cierto Pues esa área de Querétaro El área del Bajío Porque abarca Pues otros estados Ahí Guanajuato También colindando Pues siempre es De lugares Muy interesantes Siempre reportes De casos Muy interesantes Y suceden cosas Importantes ahí ¿No es así Arturo? Así es Como te comentaba Cuando platicábamos Hace rato Precisamente En la Sierra Gordo De Querétaro Nos reportan Pues mutilación De ganado Nos reportan Las famosas brujas Acontecimientos Paranormales Sobre todo Aquí en Querétaro Déjame comentarte Hay muchas casas antiguas Museos En donde En próximas ocasiones Te mandaré Una psicofonía De un museo De Querétaro Que realmente Está impresionante ¿Oh sí? Sí ¿Tienes el audio De eso entonces? Sí, tenemos el audio Y tenemos la entrevista Del velador Del director Del museo Y bueno Varios testimonios Pues yo creo que Lo importante Arturo En este punto Y con Vanessa También desde que ya Hicimos el enlace Con ustedes Y lo que te estaba Comentando Es importante O sea No solamente abarcas El área de Querétaro Sino que Pues el área Del Bajío Que es importantísimo Guanajuato Todos esos lugares Que pues tienen Tantas Informaciones Y es caliente Dentro de lo que es La ufología También Pero pues no hay Con quien contar En ese lugar ¿No? Sí, afortunadamente Digo nosotros No estamos descubriendo El hilo negro Pero sí Estamos con la disponibilidad De trasladarnos A diferentes partes De aquí del estado Y de la república Para darle seguimiento A todos los testimonios Y casos Que se están dando ¿No? Yo creo que eso Es lo más importante De esto Qué bueno que Estás realizando Esta labor Entonces mencionas Que ya están Año y medio Con factor desconocido Exactamente Y esperamos durar Muchísimo más Estamos también En proyecto De entrar en radio Y bueno Pues eso Nos permitirá Llegar a más Auditorio Yo creo que eso Eso es bueno Y pues sobre todo Que la gente escuche De que hay un lugar Donde se pueda Platicar de estas cosas ¿No? Es difícil Como tú mencionabas Anteriormente A veces la gente Guarda sus casos O guarda sus videos Guarda sus fotos A veces las pierde Las rompe Las quema Porque pues no hay Con quien compartir esto Exactamente Exactamente Como te comentaba Hace rato Tenemos un caso Que tiene de antigüedad 11 años Y bueno Afortunadamente Nos permitieron Investigarlo Y es un caso Verdaderamente interesante ¿En qué lugar Es en San Juan del Río También un municipio De aquí De Querétaro Aproximamente Se vieron 18 luces En las inmediaciones De la ciudad Debe de haber Nosotros suponemos Debe de haber Un reporte policíaco Porque inclusive Se movilizó A varias Corporaciones Lamentablemente Como ya tiene 11 años Pues estos testimonios Se van perdiendo Con el tiempo Afortunadamente Quedó el video Y el testimonio De quien tomó El video Pero así como este Hay otros Que simplemente Se han dejado Al olvido ¿Tú qué has? A ver Bueno Unos desvelados Llegaron de Querétaro Precisamente Y me trajeron Una espinita De esas Que están En forma De cruz Sí Ah ok ¿Cómo se llama Este lugar? Sí De hecho Aquí está El convento De la cruz Este Este árbol Efectivamente Da sus Cruces Perdón Sus espinas En forma de cruz Pero déjame Te comento Y esto Nadie lo sabe A ver Aquí va a ser La primicia En el municipio Del Marqués Hay otro árbol Que también da Espinas En forma de cruz Entonces Ahí estamos También trabajando En esta Investigación Porque se comentaba Que bueno En este convento Era el único lugar Donde se daban Estas cruces Sí Estas espinas En forma de cruz Pero nos encontramos Con esto De que en el Marqués Hay otro árbol Otro espino Que da Que da Estas formas Tan singulares ¿No? Y esto O sea Es nada más Estos dos tipos De árbol O es un árbol En especial O nada más Estos dos árboles En estos dos lugares Mira Ahorita Estamos Precisamente En coordinación Con la Universidad Autónoma De Querétaro Para que ellos mismos Nos den Su opinión Y hagan un análisis Realmente De lo que es De lo que es La genética De este árbol Si es Este árbol Un espécimen Único O hay otros Árboles Diseminados Aquí en Querétaro Que puedan Dar estas espinas Con estas características Aún no No nos han dado Una respuesta Pero estamos Trabajando En esto Yo creo que Vamos a tener Mucho Que platicar Más adelante Con ustedes Arturo Y Vanessa De todos estos casos Que han estado sucediendo En Querétaro Te digo Afortunadamente Logramos localizarles Y pues vamos a tener Un contacto Más estrecho Con ustedes Para que puedan Compartir con nosotros Pues todas las Investigaciones Que han estado haciendo Pues yo te doy Las gracias A nombre de De Vanessa A nombre del staff De Factor Desconocido Y bueno pues Esperando Seguir colaborando Con ustedes No al contrario Arturo Muchísimas gracias Arturo León Y Vanessa Álvarez Conductores del programa Factor Desconocido Desde la ciudad De Querétaro En México Pues una Información Interesante Y es un lugar Muy bonito A mí me gusta mucho Y aparte Se menciona Que muy limpio De los estados Más limpios Y una ciudad Muy bonita La ciudad de Querétaro Y fíjate que Ahora sí que Felicidades a Vanessa Porque pues Tomar la decisión De un tema Es enfrentarse Controversial Que todavía No es aceptado Sobre todo en México Y el tomar Esa decisión Pues sí fue muy valiente De su parte Porque se expone Pues también A que se burlen de ella Y porque se tempe Y así Imagínate hacer una tesis Respecto a Procesamiento De imágenes Para localizar Montajes O fotografías De ovnis Dicen los maestros Oye pues ¿Qué te ¿Qué te va pasando? Sí, no, no Pero es Es importante Y qué bueno Que los jóvenes Estén abriendo Más sus mentes Desafortunadamente Muchas veces Al estar investigando El fenómeno ovni En México Nos topamos Con una pared Que son precisamente Desafortunadamente Mucha gente No generalizamos Pero muchos de ellos Pues no quieren hablar Sobre todo hablando De gente profesional Que pudieran dar Un punto de vista O un análisis Más profundo De esto Pues sí Sabemos que Dependen sus trabajos Muchas veces De algún comentario Que pudieran hacer Que tal vez Dependa su reputación ¿No? Entre comillas Pero pues sí Deberían de ser Más abiertos Respecto a toda Esta temática Digo ya no Vamos a poder Tapar el sol Con un dedo Y decir Esto no existe ¿No? Así es Pero también Está la otra parte ¿No? El desbalance Que sí lo hay Lamentablemente En muchos investigadores De que cualquier Pajarito Cualquier mosquita Es un ovni Entonces Pues también Eso es lo malo ¿No? Que se van a los extremos Sí, digo Por un lado Este Vemos algún puntito Negro en la foto Y ya pensamos Que es una nave Intergaláctica ¿No? Entonces sí Tenemos por un lado Los que no quieren Pues salir por el ¿Qué dirán? Sí, aceptar O ayudar A la investigación Por lo que dice Gladys Y por el otro lado Ya cualquier cosa Vemos este Moros con trinchete ¿No? Sí Entonces Yo creo que debe haber Un punto medio Y no ser Ni muy muy Ni tan tan Para poder Analizar E investigar bien Esto Hablando en este caso De México O Pues sí Básicamente México Porque otros países Son más abiertos Como Chile Como en Argentina Como en Brasil Que participan Hasta las fuerzas armadas En la investigación De este De este fenómeno Pero bueno Interesante la participación De los muchachos Factor desconocido Saludamos a todos Nuestros desvelados Allí en el estado De Querétaro Y a todos los que son De Querétaro Que nos escuchan En la Unión América Les enviamos un abrazo A la distancia Bueno Cambiando un poquito De tema Fíjense que Pues este lunes pasado Se pudo observar El paso de Mercurio Por delante Por enfrente del Sol No delante del Sol Entre la Tierra Y el Sol Que es un fenómeno Que según dice la NASA Tiene lugar A medida O a media De tres veces Trece veces Perdón Por siglo Mercurio es el planeta Más cercano del Sol Y el más pequeño De nuestro sistema solar Aunque está relativamente Cerca de la Tierra Su proximidad Con respecto al Sol Y el hecho De que carezca De atmósfera Dificulta su exploración Hasta el punto De sacarle Hasta el punto De que sacarle fotos Con fines científicos Pues resulta muy problemático Así que Sin embargo El Messenger La nave espacial de NASA Que fue el primer aparato Que voló Por la órbita De este planeta En el 2011 Y durante el viaje Pues no Solo obtuvo Imágenes increíbles De planetas Sino que también Recogió datos Muy importantes Así que hay Imágenes extraordinarias Que subimos ahí En ambas páginas De Facebook Que pues son tomadas Muy cerca De este planeta Por esta nave espacial Que se acercará Al máximo a Mercurio Y pues ofrece Una vista detallada De la superficie Marcada por los cráteres Así que Las fotos las subimos Ahí en ambas páginas De Facebook Para que le echen Un vistazo Ya estamos listos Vamos rapidísimo A nuestra pausa Regresamos para Pues seguir platicando Con todos ustedes En esta noche Como siempre En el único y original Programa De los desvelados Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!